Santiago Wander es un equipo muy intenso que trata de mover la pelota pero más allá de todo lo que más se enfoca es en el tema de la intensidad de correr todo el partido. Ha empatado los últimos dos partidos en los 90 minutos y creo que ese es su fuerte, el correr y no parar de correr. Entonces, como te dije antes, trataremos de llevar nuestras armas para que ellos no puedan hacer su juego y poder nosotros darle nuestra impronta al partido. Y bueno, obviamente el tema de la gente también influye, entonces creemos que ellos van a salir desde el minuto uno empujados por la gente a buscar el partido y tenemos que tratar de contener esa investida que quizás sea con más ganas que otra cosa.